Como sabéis tenemos el mundial de Qatar dentro de poco y ya vamos con polémicas y movidas chungas que vamos a hablar a continuación. Pero primero pongamos un poco de contexto, expliquemos qué es Qatar y por qué es tan rico, qué es necesario o está relacionado con lo que vamos a tratar en este vídeo. La península está rodeada por el mar Arábigo y tiene una edad de un siglo y medio, por lo que está gobernado por una aristocracia del mismo linaje. Es demográficamente poco más grande que la población del Salvador, la gran mayoría vive en la ciudad. Antes del siglo XIX era gente tribal y nómada, pero ahora, gracias al petróleo, se ha vuelto globalista. Como controlan el gas y el petróleo, llenar gasofa al coche es más barato que en el resto de países, incluido España. El país estuvo gobernado por la familia al-Khalifa de Bahrein hasta 1868. A petición de los nobles qataríes fue instaurada la dinastía actual de los al-Taní, con la ayuda de los británicos. El país es una monarquía absolutista, donde el emir de Qatar es el jefe del estado, del gobierno. Según el referéndum constitucional de 2003, debe convertirse en una monarquía constitucional. La asaria es la fuente principal de derechos de Qatar de acuerdo con su constitución. Dicha religión es la fuente principal de la legislatura qatarí, consistente en una serie de leyes que son discriminatorias y vejatorias para varias personas, lo cual violan los derechos humanos. Ahora vayamos a lo que nos interesa. Rusia gastó 11.600 millones de dólares para su mundial, así como Brasil con unos 15.000 millones de dólares. Pero en el caso de Qatar, superó esa cifra en los Juegos Olímpicos Asiáticos en 2006, por lo que este país puede reventar económicamente a otros. ¿Queréis saber cuánto invirtió Qatar en el mundial? Más de 200.000 millones de dólares. Ahí es nada. No existen leyes laborales para los trabajadores, que sufren una gran pobreza, mientras que los asquerosos aristócratas viven de puta madre, así como los burgueses. Me toca a las pelotas ver youtubers que hablan de Dubai y de Qatar como motores del éxito empresarial, pero les importa una mierda la pobreza. Uno de los problemas que hubo es que en Qatar se diese algún conflicto bélico, mucho más temido en cuenta de que hay mogollón de turisteo por esos lados. Tiene sus problemas con Arabia Saudí y el panorama político exterior hace que sus zonas más lujosas se vuelvan zonas de conflicto. Esta nación que no paga impuestos mantiene relaciones con mandatarios occidentales, republicanos y liberales, pero tiene un pasado que deriva del imperio otomano en sus relaciones con los ingleses. Al poco tiempo ingresaron en los Emiratos Árabes en 1968 y tres años después fueron una nación independiente. Como dijimos antes, la principal fuente de inglesos del petróleo y el gas, siendo el mayor exportador del gas del mundo. El califa Hamad ibn al-Tani, el actual mandatario, entró al poder en 1995 cuando destronó por métodos violentos a su padre, dando un autogolpe de Estado. En 2015 abdicó a favor de su hijo, Amin, que hoy en día es el califa del país. En 2015, gracias a los recién creados medios de comunicación, lograron abrirse al mundo occidental para darse a conocer. Es aquí cuando Qatar quiere hacerse con los edificios más modernos del mundo, desarrollando una monarquía pero a la vez un sistema ultracapitalista para atraer a los extranjeros y ganar más pasta. Aquí llegamos al negocio del fútbol, que en realidad comienza en 1970 con la Copa del Golfo Árabe, algo así como nuestra UEFA de Arroyo Árabe. En 1974 se junta con la Arabian Championship, la cual ya existía, para tener más control del deporte pelotero. En 2013, una revista francesa crea el término Qatar Gay, con las irregularidades cometidas por la mayor federación de fútbol, la FIFA, dando a entender que los qataríes usaron sobornos para conseguir votos a favor de su legislatura, usando al antiguo presidente francés Nicolas Sarkozy como puente entre la corrección de los qataríes y los franchutes. Debido a las limitaciones geográficas del país, la monarquía no tenía recursos para poder crear estadios de fútbol en condiciones. Y aquí es donde entra lo gordo del vídeo, así que presta atención que esto tiene que ver con lo que te va a interesar. Hablemos de los contratos laborales, que aquí esto tiene mucha chicha que cortar. El sistema laboral es el llamado calafala, el cual se elige a un capataz para que se haga cargo de los trabajadores, ya que no son ciudadanos qataríes, por lo que empezamos bien. Ah, claro, se me olvidaba. Los trabajadores suelen ser emigrantes a los que se les retiene el pasaporte, para que no puedan abandonar el país sin consentimiento del capataz. Lo que pasa es que se quiso poner fin a este sistema calafala en 2020, con una supuesta reforma laboral, cosa que no ayuda, porque no es una reforma para cambiar las cosas, sino para encubrir este sistema que no desaparece y que siga haciendo de sus tropelías a día de hoy. También se les prometió un salario mínimo interprofesional de 250 dólares al mes, pero todo esto no llegó nunca a realizarse. Para construir los mostrencos que tienen en este país, se necesita mano de obra que sea muy buena, para hacer semejantes edificios. Pero a estos profesionales no se les paga y están en condiciones económicas terribles, a la par del tiempo asqueroso de calor que hace. De los 3 millones de qataríes, solo el 2% es población local. El resto son inmigrantes y son la mayor fuerza de trabajo principal, pero lo que no te dicen es que sus horarios laborales son de 18 horas sin fin de semana y en condiciones de fasta, casi sin hogar. Para que os hagáis una idea, por semana mueren 12 trabajadores, por culpa de la aristocracia y la burguesía del país. Hablemos ahora de la mierda de Sharia, que es como se llama la dictadura de este lugar. Se habla de que se apoya al fútbol femenino, pero en el país no se permite a ninguna mujer practicar ningún deporte, ni siquiera el fútbol. Las mujeres mueren por culpa de la policía, hasta por llevar mal colocado el velo. Mujeres que ejercen clandestinamente el periodismo, se las han cerrado y juzgado, siendo abusadas sexualmente sin que tengan voz ni voz. Según la Sharia, la mujer abusada sexualmente no tiene presunción de inocencia. Para que luego vengan las gilipollas vaginofrénicas que tenemos en España, a quejarse del puto patriarcado que no tienen. Pero cuando se trata de un país de mierda como este, cae en la puta boca y no dice nada. Ya ni te cuento de la homosexualidad, que se percibe como una enfermedad mental, como aquí en España ser heterosexual, que es un trastorno. Así que ya sabéis, polémicas. Dejadme en la caja de comentarios qué opináis al respecto. Tampoco olvidéis en suscribiros al canal, darle likes para poder crecer más en esta plataforma y nos vemos hasta el próximo vídeo.